Señores, estamos aquí de vuelta. Señores, estamos trancados y no sabemos qué ver de esto. No sé tú. ¿Qué tú puedes recomendar? Por ejemplo, yo estoy viendo, les voy a decir lo que yo vi hoy, porque yo estoy trabajando, pongo la pantalla en grande, mientras estoy revisando el alato, lo trabajo del Telenor. Hoy me tiré yo. Oye lo que me tiré hoy. Me tiré Pinky Cerebro. ¡Ey! 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 ¡Rama y medio! ¡Ey! 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 ¡Rama y medio! No, porque yo no soy de esa época. Yo no soy de esa época, ¿no? Tan viejo. Me tiré. Olvídate de eso. Cinco capítulos de los Tondercats. ¡Ey! 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 Y a mí lo que me gustó, la hija mía viéndolo conmigo, como si ella supiera. Dale, los Tondercats. 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 Mira, yo te puedo recomendar. Un saludo para la Mamidol, que de nuevo me... La Mamidol. Un saludo para... Díselo tú, Neto, la Mamidol. Mamidol, hola, corazón. Otro muñequito yo he visto. Un saludo a mis amigos Mayra y Robert, alias El Negrón Rosa. Dos ricos, que tengo dos amigos ricos. Rico, rico. De la Sánchez, claro, que tienen su dinero. Tienen la nevera llena. Voy para allá, come. Entonces, ¿qué usted puede ver en tele? Mira, yo le puedo recomendar una que estoy viendo muy buena en Netflix. ¿Cuál? Élite se llama. Esa usted la puede ver. Élite. Eso es algo a otro nivel. También hay otra que estoy viendo para nosotros, los amantes de esos documentales, de narcos. Narcos se llama. Yo me he tirado siete documentales. Recuerden que yo estaba de licencia, yo estaba recién operado. Y yo me tiré siete documentales en Netflix que hablan de crímenes. Siete. Y eso es impresionante, la forma que el FBI busca esos casos. Esa gente, miren, usted pudo matar a una gente en el año verde. Y le sale. Y en treinta y cinco años esa gente descubre que usted lo mató. Y le sale. Ya usted sabe. Yo tengo alguna serie aquí para las personas, para que usted pueda disfrutarla. Usted puede llamar y también decir qué serie usted le puede recomendar para que la gente lo vea o película. Bueno, está, se llama Puerta Siete. Puerta Siete. Bueno, Puerta Siete es de una mujer que se introduce en el mundo de las barras bravas en un intento por luchar contra la corrupción y el crimen organizado. Que rodea a un club de fútbol en fin de limpiar el nombre de su familia. Así que vean, esto es una serie. Se llama Puerta Siete. Parece que es la corrupción, tú sabes, de fútbol y cosas así. Así que vean, esta serie se llama Puerta Siete. Otra serie se llama Monzo. Monzón, Monzón. Así que dice, Monzón. Monzón es una serie de tres episodios. Episodio, perdón, de una hora de duración. Relata la vida del gran campeón argentino que no supo escaparle a la vida. La serie recorre de la investigación del asesinato de Alicia Muñiz. Lo que le decía, me encanta ese tipo de serie de investigación. Su última mujer y madre de sus hijos menores, del cual Monzón es el principal acusado. También cuenta con hitos de la biografía de Carlos Monzón, descubriendo una vida tan fascinante como controversial. En una época en que la violencia era atribuida a la hombría y a la pasión. Muy interesante este tipo de serie. Ojalá que en un futuro, aunque no ha terminado todavía, lleven la vida de Emily Peguero en la serie. Sí, fue interesante. No, fue algo interesante. Como eso de argentino, yo siempre pensé que solamente los documentales de Netflix eran de Estados Unidos. Veo uno argentino y puede ser muy interesante que lleven la vida de Emily Peguero. Otra serie se llama esto Fórmula 1 Drive to Suburban. Por ejemplo, el productor Emmy y Senna, el documental de Fórmula 1, se adentra en el mundo de las carreras de Fórmula 1 y ofrece una mirada exclusiva gracias a la participación de las familias, los equipos y los pilotos que forman parte de él. Una serie de calle, de carro, ¿no? No, está bien, para los que les gustan los carros. Yo tengo una para los políticos. ¿Cuál? Para los que les gusta la política y están en ese ámbito. Del color de la noche. Del color de la noche. Esa es una película, está en YouTube, la pueden buscar. O sea, está gratis en YouTube. Sí, está gratis en YouTube. Es la historia de ese líder de masa, José Francisco Peña Gómez. Oh, está en YouTube. Sí, en YouTube. No sabía, ¿no? Miren, el color de la noche. El color de la noche es muy buena. Y usted viene viendo que la Junta Central está manipulada desde hace tiempo. No, es una película que trata de que usted... Vea la campaña sucia que le hicieron a Peña Gómez. Claro, y de que aprenda de que cuando lo echan a un lado, la mejor propuesta es usted aprender, ser alguien. Porque Peña Gómez, por el color de su piel, pero él le usó la contra en un sentido de que se puso a estudiar, fue profesor, sabía varios idiomas. Entonces, cuando tú estás preparado, ¿qué pasa? Tienen que abrirte la puerta como quieras. Exacto. Otra serie que usted puede ver se llama Apache. No es rapero, sino Apache. La vida de Carlos Tevez. El ascenso de Carlos Tevez figura de fútbol argentino desde una infancia problemática en medio de un barrio rodeado de pandillas y violencia hasta su debut en Boca Juniors. Eso quiere decir que un joven, tú sabes, que luchó para ser un gran futbolista en un barrio sumamente difícil, como dice Néstor. Y lo que hizo fue prepararse y le gustó y fue de manera deportiva ahí con el fútbol, soccer. Muy interesante. Otra serie... No, esto no es una serie. Esto es un documental que también usted puede ver ahora que está en su casa. Se llama Ícaro. Ícaro es un ciclista que investiga el dopaje de los deportistas y registra los cambios en sus rendimientos. Se hace amigo de expertos rusos y juntos revelan el esquema de dopaje de los Juegos Olímpicos de Xochitl. Yo creo que eso pasó en la vida real porque hay un corredor olímpico que siempre fue atento a el teroide, a yompiarse ahí, como el ídolo de aquí, el Samy Sosa. Entonces, era medio tramposo y le gustaba eso, tú sabes, llopearse. Y eso pasó con estos ídolos. Otro documental está Losers, Herdedores. Ay, 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 no te vayas, Losers. A ese ahí le gusta. Amor, ya ven, que te pega este. Está bien, está bien, no te preocupes. A medida que la sociedad se convierte en ganadora, la mentalidad lo es todo. Las personas deben encontrar formas de lidiar el fracaso. Esa es otra serie sumamente interesante. Déjame mandar un saludo. El curso me da, te derrumba. No, la gente está activa con nosotros. A ese hacendado, Ramón Paulino. Ah, Néstor. Perdón, te derrumba. La gente sobre, no han llamado porque me llamaron a mí, de las donaciones. Ok, ok. Para que tú aclaras eso. Las donaciones, nosotros hicimos una iniciativa de decirle a la gente que nos ayude a estos campos y sector de San Francisco que no tienen acceso, o sea, que son, que trabajan el día a día y no tienen dinero para aguantar la cuarentena. Pero en caso de, nosotros estuvimos ahí intentándolo, pero nadie acudió ayer y ya eso quedó. ¿Hay personas que han llevado, Néstor? ¿Qué tú dices? ¿Que vayan, lo recojan o que...? Que llamen a los teléfonos primero. Ok. Para que no salgan. Pongan la imagen. Pongan la imagen. Que llamen a los teléfonos y así nosotros pasamos por su casa, porque es un equipo que estamos en eso, para que no cojan el riesgo de ir a otro lado. Bueno, otra serie que es interesante para usted ver ahora que está en su casa. Maradona en Sinaloa. Ey, cuidado. Ey, otro saludo también, oye. Cuidado, Maradona. En Sinaloa. Otro saludo a este caballero y felicidades, Ariel Marte, que está viendo. Ariel Marte, que lo mencioné en mi comentario principal, aunque tú sabes que los amigos de él nos han acabado. Digo, nosotros no nos lo comíamos. No, no, ya eso se lo atras con Ariel. No sé si Ariel no vio el programa del principio. Nosotros mencionamos sobre la importancia. Ahí están los números. Ahí están los números que quiere aportar. Nos puede llamar a cualquier de esos números. Ok, entonces, yo lo voy a dar, todo el que me llame, lo voy a dar el número de Néstor, para que usted se comunique. Claro. Entonces, Ariel Marte mencionaba al principio, que la gente puede meter los videos en YouTube, la importancia que va a tener San Francisco y Macri, a tener muchos jóvenes regidores. Creo que esto va a ser un cambio. Gente seria, gente seria. Con un cambio sumamente importante. Yo creo, yo quiero que esos jóvenes, Galilín, Ariel, Anthony, Gianni, todos esos muchachos jóvenes, Fermín, tengan un compromiso real, porque son jóvenes y esperan mucho de ellos. No hacer lo que hizo la antigua. Esos viejos manipulando gente que estaban ahí, ¿no? Entonces, otra serie que la gente puede ver se llama Keylor's Navas, Hombre de Fe. Un niño de una región rural llamado Pérez Celendón. Encuentra el fútbol, su pasión y una vía para una mejor vida. Así que esa serie es sumamente interesante. Otro documental se llama Alexis Viera. Vamos a decir, vamos a poner la foto. Alexis Viera, una historia de superación muy buena. Estos documentales son importantes. Uno aprende muchísimo viendo estos tipos de documentales. Y vamos para la última. La película se llama Vive. Basada en la historia de Alive, narra la terrible experiencia de un grupo de jugadores en un equipo nacional de rugby de Uruguay, cuyo avión se estrelló en medio de los Andes en octubre de 1972. Aislado completamente, los días pasaban sin que nadie viniera a rescatarle. Así que vean esta película, documentales. Hay muchas películas más. Hay muchas series. Yo les recomiendo... Hay series que yo siempre veo. A mí me encantan las cosas que sean clásicas. Que hay que... Sí, como que yo que... Sí, anoche estaba viendo El Príncipe de Raquenet. ¿El Príncipe de quién? De Ra... Y Alfa. Ah, yo veo Alfa, señores. Ah, en esta altura... ¿Y qué narique? ¿No está bien? ¿No está bien? También. Lo más duro es qué narique es lo más duro. Así que disfrute de su casa. Hay muchas series importantes. Hay páginas que no voy a poder traerlas, pero hay muchas páginas que usted puede poner. Usted pone en Google así, Miguel, para que ustedes no se pierdan. Este es pequeño editorial. En Google te pone, series clásicas de los 80 y 90. Series clásicas de los 80 y 90. Y le va a salir una cartelera a una página, la principal página que usted va a ver. Una cartelera de series como Alfa, El Príncipe de Raquenet, Mi Pequeña Genio, La Isla de Hilligan. Todo eso clásico. Salvados por la Campana, Guardianes a la Bahía, Es Renegado, MacGyver. ¿Tú, MacGyver? Tú déjate ver MacGyver. MacGyver, en el mar, lo amarran con cadena. Y de un pincho él sale de ahí. El flaco era fanático, ¿tú sabes cuál? De Baywatch. Ah, eh, Baywatch. Guardián de la Bahía. Guardián de la Bahía. Y el aire quedó. Eh, eh. Con el flaco veía a Penel López Cruz. Bailando. Caminando por el mar. Con eso, Melón. Se puede buscar. Primero era. Busca que hay video. No, no, no. Se puede buscar. La cancioncita de... Me deben tres minutos aquí. Busquenme video ahí. De Guayana en la Bahía. No, no. También. Y después la de Renegado. Y la cancioncita de Renegado. Vamos, 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 vamos. Vamos, Villalona. Trabaja. Me deben tres minutos que estamos tarde. Ven, vamos. Búsquenlo. Búsquenlo. Sí, porque Guayana en la Bahía era el... ¿Cómo se dice? El contenido de adultos. No, a las cinco y medio, a las seis. Era que lo daban. El contenido de adultos de antes. Vamos a ver si el intro de... Yo a veces lo envío a Villalona. La estaba ubicando a Villalona. Pregúntale si yo estaba buscando para enviárselo. Otra serie que la gente veía en la tarde. Que usted puede buscarla en esa misma página. Estaba en el carro fantástico. Tú ya te ves el carro fantástico. Luis y Clara. Era el domingo. Yo no había nacido. No, beba. Ah, pero yo no había nacido. 2001, 2001. Ahí está. Esto es quién? ¿Cuál es? Ahí. Ese es Guayana en la Bahía. Ese no es Guayana en la Bahía. Ese es mi vulcano. El líder de Guayana en la Bahía. Pero eso no es. Ahora, ahí es. Es el intro de Guayana en la Bahía. Ahí puedo poner el retorno. Ahí es el retorno. Hasta nostalgia me da miedo. Yo nostalgia a mí. Porque mi papá falleció. Y mi papá y yo éramos fijos viendo eso. En el once, en el once. Oye, para mí lo que me da risa era. Oye, la incoherencia de uno antes. Porque uno antes veía cosas como. Hacía cosas que ahora que tú te das cuenta que son estúpidas. Uno veía ahí renegado. 15 veces repetido. Analicen. Le daban a primer capítulo hasta el último. Terminó el último. Volvían de nuevo. De nuevo. 15 veces. Yo creo que durante más de 5 años uno duró bien renegado. Señores, el programa terminó. Ya no venimos. Ya. Así que se dice. Ya nos despedimos. No, ya no venimos. Ya no hay programa. No hay programa. Todo es grabado. Así que nada. Manténgase informado a través del portal tele.com. Que tienen todas las informaciones. Y llámenos a cualquier inconveniente. Y quédese en su casa. Quédese en su casa. Cualquier cosa, llámenos. Que reportamos donde quiera. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.